cómo quitar el sonido al bloquear un iphone 10 si tienes un iphone 10 y quieres quitar el sonido que hace tu iphone cuando se bloquea en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar y entrar en la opción de sonidos y vibraciones ahora que ya estás dentro de sonidos y vibraciones vuelves a bajar como puedes ver aquí tenemos sonido al bloquear tendríamos que desactivar esta opción y de esta manera ya tendríamos desactivado el sonido al bloquear el teléfono y así sería espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería un me gusta y sobre todo que te suscribieras si tienes alguna duda sobre este vídeo o cualquier otro dejame un comentario y te intentaré ayudar hasta la próxima